Me encuentro acá en lo que es el lago de Poteteque, en el que un día fue nominado una de las 7 maravillas naturales del mundo que una revista creo yo la puso en concurso y en votación. La verdad no sé si quedó, pero quiero compartirles con todos ustedes esta belleza natural que muchos turistas nacionales y extranjeros la visitan día tras día. Aquí hay restaurantes y comedores con esta excelente vista, donde puedes venir con tu pareja, tu amigo o cualquier invitado especial a pasarla muy bien. Así que quiero compartirles con todos ustedes estas bellas imágenes. Acá pueden ver un grupo de turistas que vienen ahí. Y quería compartir también desde acá, podemos apreciar al costado derecho de la pantalla, pueden ver el volcán de Santa Ana. El que le sigue es el famoso Cerro Verde. Atrás, exactamente, casi enfrente del Cerro Verde, se encuentra el volcán de Isalto. Así que aprovechando este momento, quiero compartir con todos ustedes estas imágenes. Que más de algún santaneco, saludos a la comunidad de los santanecos que nos siguen a través del canal de YouTube en Jason Galvez. Pueden observar acá, esta belleza natural. Hemos venido acá, pueden observar como hay los muelles, como están a orilla del lago, donde ustedes pueden venir a comer, a deleitarse de un buen plato, de alguna mojarra, de un pescado frito, una cervecita, o algo, un plato más insuficiente. Así que desde acá, desde el lago de Coatepeque, me despido para todos ustedes, Jason Galvez, compartiéndoles un poquito de las bellezas naturales de nuestro querido país, El Salvador. Así que me voy despidiendo, y hasta la próxima con mi cámara viajera, dando a conocer lo bonito que es nuestro querido país, El Salvador. ¡Gracias!